Vamos a ir al mundo del espectáculo porque se lleva acá una cautelar, ¿ya está? ¿Está acá una cautelar? Sí, acá la tengo, mirá. Juzgado número 93, es último momento, acá la tenemos, lo doy vuelta para leer de qué se trata. Es una cautelar que se la envía Luciana Salazar a Yanina Arruza, alias Yanina La Torre. ¿Por qué? Para que se abstenga de hacer mención a cuestiones de salud, identidad, desarrollo personal, domicilios particulares y o de esparcimiento de la menor Matilda Salazar. Todo lo que esté vinculado a la intimidad de Matilda, bajo apercibimiento de encontrar inversa a la demanda en el delito de desobediencia o en los artículos. Pero, pará, pará, perdón, ponernos un tema, ¿a raíz de qué? ¿Por qué nace esto? Bueno, acá relata... En español, digamos, viste mi libro de Canaletti que te la baja, la entendamos, ¿cómo es que sería fácil? Por cosas que Luciana acá cuenta, que la demandada desde hace años realiza afirmaciones falsas e injuriosas contra la actora. Ejemplo, que Yanina diga algo de Matilda, de la hija, en un programa que diga Matilda X cosa y con esto estaría como poniéndole un bozal legal. No sé si ese es el término para que no puedan hablar. Sí, el término bozal legal lo inventó Moria Kazan para hacerlo fácil y que se entienda del otro lado, de que no puede hacer mención ni referencia a la menor de edad. Y acá el juzgado dio lugar y será notificado. Acá lo que dice, te leo textual porque no, no sé las textuales del que dijo, igual hay un drive con todo este material que el juzgado vio y por eso dio lugar. Las pruebas fueron presentadas. Dice, transcribe mensajes que endilga a la demandada como cargados de odio contra la parte actora en redes y en distintos medios que se ha incrementado en el tiempo. Acá yo me subrayé como las partes más importantes, habla de que si bien existe la libertad de expresión, no podés atentar contra la integridad moral, el honor y la intimidad de las personas. Esto en este caso está hablando de Luciana, no de Matilda. Esto sí, es de Matilda. Porque para mí es de los dos, es por Matilda. Esto es por Matilda, sí, lo que pasa es que lo inicia la madre porque Matilda es menor de edad. Que Yarina habla de Matilda, para mí habla de Luciana, habló de la nena. Bueno, acá el juzgado civil vio las pruebas. Claro, claro, está bien, está bien, evidentemente está respondiendo ante eso. Sí, sé que Luciana viene juntando de ella también desde el 2011. Acá está el drive, acá lo muestro. ¿Eso qué tiene? Estas son las pruebas con las cosas que Luciana... Hay un link ahí, claro. En los videos. Acá está todo en un drive donde el juzgado lo vio y dio lugar. Entonces acá lo último dice que resuelven, por lo expuesto, que se abstenga de efectuar cualquier referencia directa o indirecta a la persona de la niña Matilda Salazar. Ahí va.